En la mañana del Jueves Santo se abre el Triduo Pascual en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. La Misa Crismal y la de Inchena Domini se unen en una sola celebración. La Misa fue presidida por Pierre Batista Pizzabal, la patriarca latino de Jerusalén, junto a sacerdotes de la diócesis religiosos fieles y peregrinos. Ha sido muy emocionante nunca, pensé que podría experimentar tanta paz. Y además es muy importante estar aquí con mis hijos y recibir la bendición final. Esperamos que nos mantenga en este periodo de gran esfuerzo. En su homilía el patriarca subrayó la actitud de Jesús de confianza en el Padre, verdadera fuente de hijo de la sinodalidad. La invitación a la sinodalidad es simplemente la invitación a ser iglesia en el tiempo de la dispersión para llevar a todos a caminar juntos. Es el día en que el patriarca se dirige a su diócesis, sacerdotes religiosos y fieles, reunidos para esta celebración. A ellos Pizzabala les entregó un mensaje muy preciso. La palabra es volvamos a la comunidad, volvamos y quedémonos en Jerusalén, volvamos y quedémonos en la iglesia. En el emocionante rito del lavatorio de pies, el patriarca repetía el gesto de Jesús, que en la última cena se inclinó para lavar los pies de los discípulos. Desde entonces, gesto simbólico del amor. Es también el día de la renovación de las promesas sacerdotales y en el que se recuerda la institución del sacerdocio y la Eucaristía. Seguir a Jesús, esta es la vocación del sacerdote. Síganlo hasta la cruz y síganlo hasta la resurrección. Y luego enseñar, animar a la gente a seguir a Jesús, esta es nuestra vocación. Finalmente, el rito de bendición de los santos óleos. El óleo de los catecúmenos, el crisma y el óleo de los enfermos. Con este signo, la iglesia acompaña a todos, en todas las etapas de su vida. Según la tradición, al final de la misa se llevó en procesión el Santísimo Sacramento. Tres vueltas alrededor del edículo del Santo Sepulcro, la última de las cuales incluye también la Piedra de la Unción. Luego, la colocación en la tumba. Que los óleos que consagramos hagan más fluido el dinamismo de nuestra sinodalidad. El lavatorio de los pies nos permite caminar juntos. Que la Eucaristía celebrada y recibida renueve en nosotros la pasión por la Iglesia y su misión. Y así, desde nuestras dispersiones, seremos reconducidos a la unidad en Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!